Estamos con el Diputado Nacional Héctor Cachi Gutiérrez, ex Intendente de Pergamino, que ha presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tema de los permisos de exportación, los ROE. ¿De qué se trata, Diputado? Bueno, lo que hemos advertido, efectivamente, que en relación a los ROE verde, es decir, dedicado a la exportación de semillas, la falta de información por parte de los organismos competentes, modificaciones de la información de un día para otro, lo cual no permite tener el registro histórico de quienes son beneficiarios de los ROE, lo cual podría resultar cuestiones técnicas, pero que creemos que deben ser aclaradas. Segundo lugar, que no se ha puesto en funcionamiento la Comisión de Evaluación, es una comisión público-privada que debe supervisar la actividad de la propia Secretaría de Comercio en relación a la adjudicación de los ROE. Y esto se completa con algunas asignaciones y adjudicaciones que se han hecho de registro de operaciones de exportación a empresas que, entendemos, no están vinculadas al sector agropecuario. Una empresa del Estado, como es YPF, es beneficiaria de ROE. Empresas ensambladoras de elementos electrónicos de la Patagonia son beneficiarias de ROE. Empresas textiles, es decir, que lo que estamos advirtiendo ya no son solamente cuestiones técnicas o inobservancias administrativas, sino adjudicaciones incorrectas en relación a lo que son los registros de exportación. Y por último, información que en los últimos tiempos ha ganado al sector agropecuario, fundamentalmente han transmitido algunas entidades, es un mercado negro de los ROE, en donde se llega a pagar entre 4 y 7 dólares por tonelada, y lo que nos llamó poderosamente la atención es que en el último cupo de exportación de maíz por 3 millones y medio de toneladas, la Secretaría se había reservado 700.000 y no tenemos información de cómo fue publicada. Esto obviamente nos preocupa porque el Secretario de Comercio, Costa, en su momento había señalado que estos registros de operaciones que, recordemos, provienen de la época del Secretario Moreno, precisamente iban a transparentar y agilizar el mercado, todo lo contrario. Hoy estamos sospechando de que hay vicios y en algunos lugares se han asignado corruptelas que ha permitido este mecanismo y mucho menos ha agilizado el comercio exterior.